Hola chicas de veintitantos, yo soy Richard, soy Hot Trainer y hoy seguimos aquí en el Women Box Fitness y vamos a hacer nuestra rutina de brazos, vamos a hacerlo Vamos a comenzar con bíceps, yo voy a usar esta mancuerna pero ustedes pueden usar algo más pequeño o incluso solo hacer la contracción sin nada en la mano pero apretando el músculo Nuestro siguiente ejercicio son los martillos Lo único que tenemos que hacer es subir nuestro brazo pero ahora en forma diagonal Nuestro último ejercicio de bíceps va a ser cerrado solamente subimos la mancuerna pero hacia adentro Vamos a continuar con nuestros ejercicios de tríceps para trabajar nuestro brazo completo yo les recomiendo que siempre que hagamos bíceps trabajemos también el tríceps Nuestro primer ejercicio de tríceps es la copa yo la voy a hacer con este peso pero ustedes pueden hacer con otro peso más ligero o incluso sin peso solamente haciendo la flexión es importante mantener los codos cerrados para que trabaje bien el tríceps Nuestro siguiente ejercicio va a trabajar todo nuestro tríceps es importante mantener el brazo recto y subir la mancuerna Nuestro tercer y último ejercicio de tríceps son las patadas mantenemos la espalda recta y lanzamos los brazos hacia atrás Bueno chicas esa fue nuestra rutina de brazo recuerden que vamos a hacer 3 o 4 series de 10 a 12 repeticiones y esperamos que se suscriban a nuestro canal y muchos likes ¿vale?